Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en el Sekiro, la partida se corrompe, espero que solo una vez. Vamos a seguir explorando el castillo, o bueno, explorarlo por vez primera en esta pasada. ¿Qué remedio me queda? Ahora, sabemos que hay un señor tras una de estas... Ah, no, es para allá. Vamos a ir primero a por los señores que sabemos, por aquello de irlos eliminando. Voy a coger esto. A ver qué bonito es ese de ahí, pero tiene una pinta de trampa. También los hay ahí arriba. Mira, aquí era. Tom, 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 jap. Buenos días. Gracias por su servicio. Y hasta nunca. Muy bueno, hasta la próxima vez que reiniciemos realmente. Vamos a cargarnos a este. Y otro ahí. No, yo creo que recordaba el que me he cargado primero. Vale, la cosa está en que aquí abajo hay un montón de gente. Para empezar uno de esos. A ver si... Si se van. A diferencia de las últimas veces, en vez de estar viendo cada vez que dan la alarma. Lo que voy a probar a hacer es, bueno, simplemente si dan la alarma, pues saldré corriendo, esperaré que se tranquilice y no volveré. Porque es que si no, no acabaremos nunca. Hacer esto sin dar la alarma ni una sola vez, asumo que será posible, pero... ¿Para qué? Creo que a estos no había que espiarles, ¿no? O sí. Bueno, si había que espiarles, tarde. Uy, perro. Voy a rejarnos un poco. Bunk. Uy. No me voy a acercar a los inciensos estos. Pues efectivamente me han visto. Vamos a coger esto. ¿Van donde estoy? Sí. Claro, pero ahí. ¿Solo era uno? Fantástico. Va. ¿Qué te ha costado morirte? Eh, que no he cogido lo este. Me da igual. Me he empleé más de sobras. Espero que ninguno de estos hubiera que... Que escuches... Su diálogo. Creo que aquí hay bastante gente. Pero vienen de cara, así que... Me voy a ir por otro lado. Ah, espera, ahí viene un señor. Igual podemos... Cargarnos a este solo. Vale, pues nada. El secreto está en no ir corriendo como un loco. Y atrayendo la atención de todo el mundo. Anda. Este camino no lo conocí. Parece que estoy ciego. Ciego os digo. Es verdad que yo tenía que ir a enseñaros el caminito de los no muertos. No, enseñaros. Dentro de comillas tengo enseñaros ahora a todo el mundo, yo incluido. Bueno. Eh... ¿Espiar o no espiar? Sí. Ahí me va a ir, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Se espía o no se espía? No se espía. Vamos a ver si podemos eliminarlos un poco. Tengo demasiado alto Bueno, pues al árbol El árbol les lo soluciona todo Vale, no pasa nada Pasado a través del incienso No parece que me hayan visto Aquí es donde están todos estos No sé Vamos a ir para aquí Cuidadín, están todas las puertas cerradas con sacos Supongo que es una forma de defenderse como otra A ver, nada por aquí Nada en la puerta Nada abajo Este patio Un patio sin puertas Bueno Ellos sabrán cómo se construyen las cosas No puedo llegar No hay nadie aquí abajo Gente ahí Ey ¿Esto? Buenos días No soy samurái en general Claro, hombre, sin problema ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu problema? O sea, no me has dicho ¿Pero qué samuráis? ¿No me has dicho qué samuráis? ¿Todos? ¿Los que hay alrededor? ¿O...? Me los voy a cargar igual, ¿no? Pero... ¿Te refieres a estos? A ver, creo que... Creo que... Si el más peligroso es el que se está moviendo Buenos días Uno Dos Y el que queda es un carabinero Con lo cual Vamos a... Acercarnos Para que no me importa disparar Aquí hay algo Un fragmento de cerámica Y nada más Bueno A ver si estos eran los que le traen problemas a este pavo Bueno Notas sobre las balizas de los nictibios Notas sobre las señales de humo de los sinibus de Shina Los nictibios gris Ah, los nictibios son los... Los tengus estos, pero... En los tejados del castillo Shina Hay pálidas señales de humo rosado Estas señales guían a los nictibios La bandada de plumas grises Es la única capaz de seguir semejante rastro ¿Vale? Asumo A ver, supongo que... Como le he salvado aquí Me lo encuentro más adelante Y me vende información Una serie de accidentes ya A saber qué ha hecho este pavo Vamos a ver si esta vez Vamos un poco más con cuidado con los nictibios Ahora que sé cómo se llaman ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que venga otro! ¡Venga! ¡Venid! ¡Venid, venid, venid! ¿Por qué no bajáis? ¡Venga, cobardes! ¡Tank! ¡Tank! ¡Hueva! ¡Hay otro! Un tercero al que no veo. ¡Ah! Estoy dando las paredes. ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y uno! ¡Oye! ¡Uno! ¡Qué! ¡Mmm! ¡Ahora! Ay, perdón Me he callado por completo Porque estaba Intentando concentrar Y eso no hace para un Para un gameplay interesante Ahí hay una Una cometa No la perdamos de vista Porque la última vez Vino alguien volando ¡Ajá! ¿Qué? Ahí va Pero es especialito también, ¿eh? Vamos a hallar eso ¡No! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Y! ¡Vaca! Que baja volando él, tío O sea, ¿habría alguna forma De cortar la cometa Y que se vaya hasta el infinito? No creo Una lástima Pero bueno Con la tontería me estoy saltando a la guardia Así que por mí perfecto Ahora estoy Está muy lojos Ahí hay otro No, 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 no No nos arriesguemos A ver, por aquí Este me está mirando Otro ahí juego ¡Wow! Están por todas partes ¡Uy! Es que si no me veo Uno me ve el otro Si no hay alguna forma De llegar a ese tejado ¡Concreto! ¡Ah! Estoy al otro lado Vuelvo para arriba Es que en temas recursos Estoy un poco Mal Por decirlo De alguna forma Hay otro ahí ¡Oh! Otro banderas Uy, va Dios Uy, va Vale, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Voy a coger esto No, 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 no Ahí va Que no, que no ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen todos? ¡Madre mía! Los nictibios Bueno, voy a Voy a curarme Eh, pues la que les gusta Curan bastante más De lo que recuerdo Se han venido todos ¿Eh? La fiesta han montado ¿En serio La única forma De volver a llegar Allí es Por el otro lado ¿Qué parece? Bueno, una opción Es salir corriendo Pero en la otra dirección Hasta que encuentre Un sitio Donde guardar Bueno, me ¡Ah! 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 ¿Qué? Eh, si no vienen Los de arriba Yo aquí ya estoy bien No sé ni como No ha visto El lagarto Si no estaba Bueno, qué bueno Y una puerta No No hay nada aquí ¿Otro lagarto? ¡Ah! Bueno, espera De esto sí que tengo Antídoto en polvo Claro, pero es que Aquí no hay nada Y si en algún momento Tengo que Se me van a comer Se me van a comer ¡Ah! Y ahí veo unos bichos Que me dan Bastante mala espina ¿Se abre desde este lado? No No se abre desde este lado Bueno, pues nada Eso sí que son de espiar Vamos a ver si llego Ay, Dios Un monje No sé por qué Tira Dios Ahí 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 Vamos a ver Vamos primero a espiar Si la podemos En que nos vean Un poco más cerca ¿Qué pasa? ¿Igual es esto lo que quiere el bandolero? Sal. Porque no creo que... ¡Ey! ¿Qué tenemos aquí? Sí, señor. El descanso. El descanso. Pero mira que estrés los tejados. ¿Es un mini cementerio? Es que son todos los mini patios que tienen montados donde nadie puede ir. Se parece un agujero. Ah, mira, gotas de sangre del dragón. Qué bien, de gratis. No puedo leer de quién son las... Las tumbas. De alguien importante, supongo. Sí les han hecho tumba entera. Mujer e hijo del general y por eso se ha vuelto tan loco. ¡Ey! ¡El otro lado del puente! Mola que se vea la estatua desde el otro lado. Vale, ¿qué hacemos ahora con nuestra vida? Vamos a explorar un poco más esta zona. E iremos a ver si esta es la información que quería el bandolero. Y en el siguiente capítulo seguiremos explorando... No, en el siguiente capítulo creo que voy a pegarme con el... Con el miniboss que está vigilando la... La escalera del castillo. ¿No se ha visto los niños? ¿Eh? ¿No estoy esperando a este lado? Oh, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que está esperando? ¿No se ha visto 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 lo que está esperando? Ah, pero no se ha visto lo que está esperando. Es bastante curioso, porque no he tenido que espiarles a estos. El diálogo simplemente ha aparecido. Solo me parece bastante interesante. Y será cuestión de buscar al tejón. Porque asumo que será algún tipo de personaje. Y si lo han confundido con un animal, puede ser un personaje bastante interesante. Segundo personaje con cañón. Me alegro de haberle visto venir. A ver, carabinero o carabinero. Pues venga. Vamos a ver si encontramos a Mr. Tejón. Mejor haría que aquí vea un guardia normal. ¿Lo he visto desde arriba? Ah, aquí está. Pero igual prefiero agarrarme al otro primero. No, tú no das nada. ¡Uy, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Otro con cañón. ¡Ay! No lo veía. A ver, ¿dónde está el cañonero? Ah, mírale. Hay que ha sido él el que me ha visto. ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¡Au! Acá. Muy gartico me tienes. ¡Eh! ¡Ah! Aquí estás. ¡Au! Me voy, me voy Venga, hombre, ¿cómo me puedo apuntar allá abajo? Me voy a... Te puedes girar, please Yo me voy A ver, ¿me sigue viendo? Es complicado coger por sorpresa a este Por fin Oye, ¿y ese? Ese ha oído el escándalo y ha dicho Yo no me meto, yo no quiero saber nada Estoy a dos días de retirarme Paso de buscarme líos Pues los líos te van a encontrar Mira, mira, la que me ha liado el cañonero este, macho Pólvora negra ¿El señor al otro lado? Debe ser uno de los guardias Normalmente se mueve, claro Se mueve si me acerco Si no me acerco no se activa la variable de moverse Bueno, pues nada Zona hecha, ¿dónde estará el tejón? No sé que no hay nada más, ¿no? Buenos días Señor tejón Señor tejón No sé, aquí no hay nada más No sé dónde se habrá metido Dice que ha ido en la otra dirección Hay un objeto Ajá No había visto yo esto Señor muerto Vale, luego cojo A ver, a ver ¿Qué hay por aquí? Ajá, el criminal Buenos días Él es un shinobi Un lobo Un señor sin cabez Sin brazo Se parece en nada A un tejón Oiga, oiga Como que venida Nada menos Los señores de Ashina ya no están Pues ahora mismo Mucho dinero no llevo Bueno, 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 bueno Caramelo hecho en el templo de Asempo Imbuido con la bendición de Yashariku Reduce a la mitad la vitalidad Y la postura máximas Pero aumenta el poder de ataque Ok Muérdelo y adopta la postura de Yashariku Para recibir su bendición inhumana Estaba prohibido en el templo Y se distribuía a cambio de financiación Para investigar la inmortalidad Fortaleza de hierro Un abanico de hierro fabricado en Occidente Puede colocarse en una prótesis de shinobi Y usarse como herramienta Los expertos en el uso de abanicos de hierro Pueden desviar flechas e incluso balas Con esta arma Ha pasado de generación en generación Entre los asignos del templo Asempo No sería una sorpresa Que su próximo propietario Decidiese que pesa demasiado Ya puedo desviar flechas y balas Bueno, bueno Golpe mortal antiaéreo Compendio sobre el arte marcial shinobi Golpe mortal antiaéreo La habilidad se desbloquea Al adquirir este objeto Técnica que sirve al shinobi Que no se deja atar Por la gravedad en combate Salta hacia un rival expuesto en el aire Y ataca para matarlo Antes de que toque el suelo Eh, puede ser interesante Considerando a la gente Que corre por estos tejados Ajá, te protege de cañones Vale Pues creo que lo vamos a dejar aquí Si me voy a subir aquí Ah, no Bueno Espera subir en el tejado de esto Y desde aquí tengo alguna vista Hay un montón de madera Aquí estamos Bueno, hasta aquí hemos llegado En el siguiente vídeo Si me acuerdo Exploreo Os enseño lo de La zona de los zombies Y Iremos al templo Porque los Había unos monjes Adorando a un señor momia Que yo creía que no podía matar Pero ahora sabiéndole del fuego Lo intentaremos empatar Igual simplemente pasa que lo mato ¿No? Pero como lo estaban adorando Igual solta algún objeto interesante Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!